Este viernes santo, la autopista Puebla Orizaba o Puebla Veracruz, así como las casetas de peaje de Amozoj o bien hacia Atlixco, han presentado una afluencia ligera. Se espera que en horas de la tarde pueda aumentar el flujo vehicular, pensando en quienes van a pasar fin de semana y a lo mejor algunos días de la semana de Pascua, de vacaciones. De cualquier manera, por favor, si va a salir, maneje con mucha precaución.